Está puesta una visión a eso, ¿verdad? Que esta relación genere estas inversiones en todos los aspectos económicos, tecnológicos y culturales también. Porque tenemos que aprender y la multiculturalidad nos va a permitir un crecimiento social también. Sé que estos aspectos también permitirán la inversión de China y permitirán así una mayor fuente de empleo, ¿verdad? Porque es de mucha necesidad para este país. Entonces, vuelvo y repito, toda relación, porque yo lo veo no desde un aspecto político cero, ¿verdad? Sino desde un aspecto beneficio a nuestra sociedad que está tan necesitada de lo que es la inversión. Estoy muy en favor de que nuestro país necesita inversión para que haya trabajo, para que haya empleo, para que nosotros nos desarrollemos en ese y podamos generar el producto interno bruto de nuestro país. Y eso nos va a hacer crecer como país. De mi parte, como hondureña, diría yo que todas las relaciones con cualquier país viene a desarrollar, a agregar, ¿verdad? Pues, todas aquellas cosas que nuestro país necesita. Si nos relacionamos con alguien, decían nuestros ancestros, es con un propósito. Y vamos a sacar el mejor provecho de ellos, porque nada, nada, absolutamente nada se une para romperse, sino que para enlazarse y hacer más fuerte cada nación o cada relación. Trabajo en una universidad y considero que China es una potencia y en este sentido la parte tecnológica vendrá a beneficiar en gran manera a nuestros educandos, ¿verdad? Y no solo hablando a nivel de educación superior, porque yo manejo educación superior, pero también me he desplazado por educación media, que aquí es como la básica, que nosotros le llamamos, para los niños insertar desde aquella fuente primaria, ¿verdad? Esos aspectos tecnológicos sin duda van a ser geniales para una generación que se impulsa a un mundo global.